Porque eres todo y eres más Porque eres todo y eres más Porque eres todo y eres más ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! Nunca te metí Siempre te elegí Mi mundo sos vos Dentro de mí La verdad que muy contento como vídeo por todas las cosas que me estoy buscando en estos dos días que son muy intensos Tenés muchas ganas de vivir la experiencia de este festival de adentro, ¿no? Poder tocar carteles Conocer de qué se trata Los pasillos de Villa María Y la verdad que es un festival que está tan bien cuidado que está tan bien armado Realmente da mucha alegría que Argentina y la provincia de Córdoba tenga festivales como estos que creo que engrandecen la música Argentina también en este caso Hoy en una noche muy, muy importante Varios amigos que compartimos mucho, ¿no? Generación, compartimos música que se relaciona mucho entre los que estamos hoy Así que bueno, contento y gracias a la música y gracias a la música en él por todo esto En una mañana constante Te muere la esperando Verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte Y mis cantamos Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme en tu ropa Susurra ver tu silencio Cuando me vengan llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor No deslomar Yo no hago las cosas para ser ejemplo, ¿no? Realmente es lo que a mí me sale naturalmente La vida y bueno Mi familia en este caso me enseñaron a hacer de una determinada manera que no sé si estará bien o mal pero es lo que a mí me sale La música creo que a mí me ha dado mucho Una brújula que me acompaño durante todo este camino Y bueno, más allá de los prejuicios que vos decís que es verdad también Por otro lado, a veces hay ignorancia Digo, en el buen sentido capaz que hay muchas personas que la conocen como o se preguntan cómo llevar adelante distintas situaciones Entonces creo que en este momento hay que acompañar todas esas preguntas y bueno, si capaz mi camino es ejemplo para los demás la verdad que me emociona muchísimo y ojalá que esto sea como un punto de partida para que todas las personas del mundo hagan lo que sientan y no tengan ningún impedimento simplemente hacer las cosas creo que eso es lo importante y la voluntad de uno creo que es la que lleva adelante las cosas y la bandera que tenemos que seguir ya me voy ya me estoy yendo para la otra chica y juliana hay vidita nadie sabe la que pasar el mañana quisiera ser arbolito ni muy grande ni muy chico para darle un poco de sombra a los cansados del camino ya me voy ya me voy ya me estoy yendo ya me voy haz paso más a la mina tal vez que ya nunca vuelva por temblar tu sanidad arranca tierra querida te dejo mi chacarera mi hijita llama con cacho aquí en selva campo afuera no me voy bueno 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 ahora se vienen algunas sorpresas también estamos sacando diferentes canciones para llegar al disco que si os quiere la vamos a tener entre abril y mayo estamos trabajando con mucha alegría con mucha pasión siempre en estos momentos de cocinar distintas canciones distintas ideas distintas versiones es muy lindo es muy divertido porque ahí es donde uno se da cuenta que canción puede acompañar este momento este tiempo de uno así que bueno seguramente que se van a niveles sorpresas un disco bastante versátil donde va a haber un poco de todo música para bailar algunas baladas canciones para escuchar para emocionarse así que bueno ya entre un poquito se viene y bueno agradecido porque también nunca imaginé de repente tocar con artistas de distintos géneros hacerlo de forma natural y que también me identifique a mí así que es un regalo tremendo a la música y bueno ya dentro de poco se vienen las sorpresas y que ya no puedo estar un día más así cantando a la música y si volvés si una mañana te da por volver daría mi vida por solo intentarlo por tanto, tanto, tanto y si volvés 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 salía mi vida por solo intentarlo por tanto, tanto, tanto y si volvés y si volvés y si volvés y si volvés ¡Gracias, Luciano, querido! ¡No vuelven Isis, señores! ¡Industria Argentina para el mundo! ¡Uh! ¡Gracias!